muy buenos días familia amigos amigas espero en dios que estén muy bien este día al igual que yo gracias a dios que estoy bien bueno pues una vez más los invito aquí a un vídeo me encuentro en la casa de mi sobrino guti aquí en tejoquilco me vine muy temprano de bejucos me vine salía antes de que amaneciera este porque vine a hacer aquí muchos mandados este bueno primero que nada quiero contarles un poquito de que de que voy a ir llegué aquí pasé primero aquí a la casa de mi sobrino y tengo que ir a sacar el dinero de la señora leonor que me mandó un dinerito para mí y mandó para los niños de la carretera tengo que comprar unas muñequitas para las niñas de la carretera tengo que ir a sacar el dinero que un amigo mío me mandó para que recibiera la posada porque les cuento que ando con la posada que me fueron a decir si la podía recibir y pues yo les dije que luego les resolvía porque pues yo no tengo económicamente de verdad no no podía este recibirla porque son gastos los cuales no no tenía para recibirla pero yo sentía bien feo y entonces este le conté a mi amigo y él me dijo que la recibiera que él me iba a ayudar y si él muy amablemente me mandó dinero para que yo comprar a las cosas que necesito y eso voy a hacer ahorita a sacar el dinero del de mi amiga leonor y este que lo mandó para mí por mi cumpleaños y gracias amiga hermosa gracias te agradezco muchísimo y este me voy a comprar algo vas a ver algo que no se me acabe por mucho tiempo y bueno y también este el dinero de mi amigo y voy a comprar este cosas por la posada como les digo ando en eso este me vine muy temprano de allá como les repito salí este muy de mañana voy a ir ahorita a hacer todas esas compras y a comprar todo lo que se necesita para para eso de recibir para recibir la posada y la piñata y todas esas cosas este espero que nos miren lo que vamos a hacer allí van a venir los niños de elena mis sobrinitos van a estar voy a invitar a muchos niños para que ya estén allí y este recibamos la posada y eso es lo que vamos a hacer y entonces bueno pues vamos a ver cómo me va con mis compras ahorita comprando todo entonces síganos vamos a ver qué cosa hacemos este ahorita vamos a ver porque pienso que va a haber una fila muy grande este abren a las 9 de la mañana yo aquí estoy a las 8 de la mañana ya de Bupilco y bueno voy a hacer mis compras y seguimos este allá con la posada a la posada a ver lo que vamos a hacer este la posada es para mañana yo estoy aquí ahorita en en Tejupilco pero la posada es mañana a la tarde y ya vine a llevarme todas las cosas de aquí por más barato bueno entonces seguimos allá con más les mando brazos de aquí de Tejupilco que está muy rico un clima muy rico muy fresco y todo muy bonito acá bueno entonces nos vemos allá mira toda la fila que estamos haciendo bueno amiga ya caminé todo acá en los puestos de todos los juguetes y todas las muñecas que se Están igual. Están muy caras todas. Y luego las niñas las van a poner en la tierra. Mira, le voy a comprar estas para las niñas de la carretera. Y entonces, estos dos voy a agarrar, que cuestan 150, ¿verdad? Sí. Voy a pagar 300 por ellas. Entonces, hay un niño también. Necesito comprarle algo al niño. A ver, voy a ver. Voy a comprar este carrito que cuesta 70 para que hay un niño también. Y bueno, a ver si le gusta. Estoy aquí en la dulcería, donde voy a agarrar los dulces para las piñatas, como les dije, la piñata que tengo hasta la posada. Mira, esta es la piñata que vamos a hacer, a recibir la posada. Y bueno, pues aquí la tengo. A ver si me ayudan a llevarla. Mira todas las que hay, gente, para que vengan a comprar aquí. Mira. Bueno, pues aquí anda, mi gente, aquí en la ciudad de Tejupilco. ¿Cuál ciudad? Un pueblo. Bueno, pues aquí tienen su árbol y aquí su nacimiento. Se le hicieron aquí al niño Dios, que todavía no nace, todavía no lo tienen aquí. Y bueno, mi gente, pues todo acá muy bonito. Deseo que se pasen una feliz Navidad a todos, a toda mi gente. A todos los que nos miran en nuestros canales. Feliz Navidad. Espero que se la pasen muy bien. Y espero que también a nosotros nos la pasen los días. Aquí andamos. Yo ando sola. Aquí voy en Tejupilco. Y bueno, pues desean de les lo mejor del mundo. Feliz Navidad para todos, familia. Toda mi familia y para todos, mi familia de YouTube. De regreso a casita. Muy contenta. Hola. Muy buenas tardes, mi gente y toda mi familia. Muy buenas tardes. Miren, ¿a qué creen que tengo ahora aquí? La sorpresa, me llegó mi cuñada hoy en la mañana. Llegó. Y está aquí. Llegó justo a tiempo para ayudarme con la posada, ¿verdad? La dueña de la casa, mis amigas. Ella es la dueña de la casa y mi hermano. Ellas son. Y estoy bien contenta por recibirla aquí. Ya que no vinieron mis hijas, pues me va a estar acompañando ella, mi cuñada, aquí. Y estoy contenta de que ella va a gozar de su casa. La va a disfrutar ahorita una semana. Porque viene después una semana, ¿verdad? Bueno, pues la voy a dejar que la salude ella. Hola, buenas tardes a todos los seguidores de mi cuñada. Gusto en saludarlos. Y aquí ayudándole para la posada. Miren lo que tenemos los dulces que vamos a hacer. ¿Dónde están las bolsitas, mamá? A ver. Miren, muchachas, vamos a llenar bolsitas de estas para los niños. Este, con sus dulces. Les compré, este, dulces variados. La señora me recomendó estos de chocolates. Chicles. Chicles de motita. Que hacía hace tanto tiempo que no me armartico uno. Y, este, aquí, Nancy, vienen bolsitas. No sé si es que no se alcanza a ver allá con la, con la cara. Ando bien, este, con mucho calor. Todavía tenemos que hacer el chocolate. Y, bueno, mil cosas. Miren, así, compré estos bomboncitos. Sí, son bombones. Ya vienen en bolsitas. Sí, yo no compré dulces que no trajeran papel. Porque había muchos, pero no. No, porque esos, este, tienen que quitarles ahí su papelito y comerse sus dulces bien limpios. Y, bueno. Este, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y a la piñata. Ojalá que nos alcance también para la piñata. Y, bueno, estamos bien atareadas aquí. Y, espero que ahorita llegue ya Lena con las niñas. Y, este, para que nos ayuden a más cosas. Y, eso es lo que estamos aquí. Y, bueno, pues, quería que miraran a mi cuñada que está acá. Y, otra vez de vuelta a ti. Oye, ¿ya tiene cuántos meses? Vine en julio. En julio, ya. Son seis meses. Sí, que es bastante. Y, le tocó estar en su casa para recibir la posada. Y, bueno, pues, aquí vamos a estar. Ábrele, Sanito, que le querían algo de bien. Me dio sorpresa que me dijo mi cuñada. Que iba a tener una posada. Le digo, posada. ¿A dónde? Dice, aquí, en la casa. Le dije, ah, no, no sabía que ibas a tener una posada aquí en la casa. Dice, yo, dice, ¿no? Y, apenas, Nante. Sí. Apenas, este, lo decidí. Porque me vino a decir la muchacha. Pero, pues, no, no tenía, este, el dinero. Y, entonces, me, bueno, ya les platicé a ellas, este, cómo conseguí el dinero. Y, pues, corría. Y, ayer a Tejupilco a sacar el dinero y a comprar las cositas. Porque, pues, se hace feo no, este, no aceptarlo. ¿Verdad? ¿A ti te gustan las posadas? Tú, de niña, sí. Yo sí, yo sí. Lleva todas las posadas, casi. ¿De todo? ¿De cada año? Casi cada año. Ah, me recuerdo, tenía una, este, una madrina, bueno, está todavía viva, ¿verdad? Ajá. Porque la conoces a lo mejor. ¿Quién es? Mi madrina Elvia. Mi madrina Eberlo. Ah, sí, sí. Ajá. Ella, esa, esa, esa era una, mi madrina, una de mis madrinas favoritas, ¿verdad? Me gustaba, todos los años, el padre le daba la posada, todos los años, todos los años. Y, este, pero ella, este, hacía muchas cosas. Mucha comida. Mucha comida, mucha comida. Y, como, pues, yo era su, 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 su hijada, pues, yo, este, me gustaba. Claro, mejor, yo creo. Me gustaba que le dieran la posada, luego me decía, mija, mija, acuérdate de la posada mañana. Ah, sí, madrina, ahí voy a estar. Y que hacía tú, no, su madre. Ah, no, se me va a olvidar, mi hija. Me gustaba, hacía piñata, sí, piñata, todo, todo, así, ponche, y todo. Yo no sé hacer el ponche. Sí, 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 pero así también, bolsitas de eso, pero uno casi, pues, iba con la ilusión de una bolsita de, Y antes, ¿cómo os gustaba? De, 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 yo me acuerdo. De dulces, sí, con los dulces, casi, casi uno iba con los dulces. Ajá. Ah, porque, pues, era bastante, pues, a tus dulces quedaba, y muchas cosas quedaba, quedaba ahí. Vas a recordar esos tiempos, ¿verdad? Vas a recordar esos tiempos. ¿Eras niña? Siempre me gustaba leer. Pues, empezar, de verdad, que fue una sorpresa para ti, esto. Sí, sí. Y que no, no te alcancé a decir, porque ya venías en el camino casi, ya estabas en hostia, ni bueno. Y, entonces, pues, bueno, pues, aquí estamos, y vamos a seguir con más aquí, mi gente. Síganos, vamos a ver cómo llevamos a cabo la posada, que yo no sé ni cómo se hace, pero ya te tengo a ti. Sí. Ya me vas a decir cómo, porque no, no te, no tengo idea, de verdad, yo nunca fui a mí. Sí, le digo que unas personas se quedan afuera, y otras personas se quedan, quedan adentro, y ya empieza como a pedir posada, ¿verdad? Y uno, uno contesta, y uno responde, y otros contestan, y así, sí, se quedan unos afuera, y otros adentro. Ellos son los que están pidiendo la posada, y si tú dices que sí. Y, este, los, creo que los que cargan, este, el nacimiento o algo así, ellos creo que se quedan. Traen nada más a la Virgen y a la Posada. A la Virgen, ajá, se quedan afuera, ajá, que traen, ajá, que traen, como, bueno, en aquel tiempo traían como una, una tabla, ¿verdad? Ajá, una tablita, ajá, una tablita, y allá traían a José, y animalitos, ¿verdad? Sí, como, ajá, sí, ya traía, en aquel tiempo, cuando yo. Nomás, todavía el niño no viene, todavía no venía, ¿verdad? Y entonces, ellos se quedaban afuera, y unos adentro, ¿verdad? Todo, como, María y José se quedaban afuera, así, todos, pero, ay, era bien bonito. Era bien bonito, bueno, bien, era bien bonito. Pues, entonces, vamos a ver cómo nos queda ahora, aquí con Nancy y todos. Bueno, amigas, estamos siguiendo aquí, ahorita, mientras viene Elena, mientras viene Elena con las niñas, este, y Elena la que nos va a ayudar, estoy aquí ya con la leche, que ya vamos a hacer el chocolate, este, ahorita por lo de la Posada, que ya les vengo enseñando. Bueno, ya tengo ya una olla con la leche, este, tengo esta olla, ya la tengo llena de leche, este, voy a hacer esta, y, este, bueno, miren, ahí tengo el pan, el pan que vamos a dar. Y ya ando aquí corriendo, este, andamos aquí corriendo con esto de la, de la leche, yo pienso que ya, porque si no, se va a llenar mucho. Y acá tengo el chocolate que voy a usar, este, me lo vendieron ya en polvo. Y ya ando con, con delantar, porque, para no asuciarme, miren, este va a ser el chocolate, que le voy a poner, huele bien rico. Este, dos cajas de leche, miren, esta todavía tiene unos cuantos, esta ya está vacía, esta le dibujo ya a aquella olla, una caja casi, le sobraron dos balones, dos, este, cajitas. Y bueno, este, todo eso es lo que estoy haciendo ahorita, y ahorita vamos a, a esperar ya a Lena que venga con las niñas, para seguir aquí la, las cosas de la posada. Que mi vida, yo nunca fui a una posada cuando era niña, ni idea tengo como se hace, y ni tampoco de grande, nunca hice una posada, ni la recibí. No sé en qué mundo viví yo, que yo no me acuerdo de eso, que yo jamás fui a una posada. Este, así es que no sé cómo se hace, yo allá en México nomás iba a las piñatas, pero en la ciudad de México iba a las piñatas, pero no nada más a las, a lo que hacían en las calles, a las casas, pero no era por la posada, era por la navidad. Es lo que ellos hacían, pero allá, como es tan grande, pues no sé qué cosa ha pasado. Pero aquí no se acostumbraba a eso, que nada más por la pura navidad, aquí eran las posaditas. Pues nunca fui aquí en México, ni en ninguna parte, menos en Estados Unidos, allá ya existe eso. Bueno, pues vamos a ver cómo nos queda el chocolate, vamos a ver, y vamos a ver cómo nos queda todo. Ojalá que les guste lo que les vamos a mostrar. Vamos, seguimos. Ya creí que no iban a venir, ya llegó Lena. Es que como no estoy viendo el teléfono, ay mi niño hermoso, precioso, pásenle. ¿No trajeron a Tania? Sí, pero ella quiso pasar ahí con su mamá. Vamos para adentro, vamos. Bueno, pues empezamos, empezamos con la chila de las pescitas. Pues ya casi estamos terminando, ya vamos terminando. A ver Liz, ¿cómo quedan las bolsitas? ¿Ya se terminaron los bombones? Sí, sí, ya, ya no hay bombones. Mira, mira, mi cuñada ya hizo también un montón. Mira, para el padrino que mandó para todos sus dulces y todo, el padrino de la posada. Mi amigo que muy amablemente él me ayudó para que se hiciera esta posada. Y mira, tenemos más dulces. No Liz, dejo las afuera, mami, porque las vamos a amarrar y ya cuando estén amarraditas ya las vamos a meter allá. Ahorita no, porque las vamos a ayudar. Ahorita queda ahí poquito. A ver. Porque no tienen la bolsita. Ah, porque falta la bolsita de bombón y eran como 80. Y otras de estas. Ah, sí, también las galletitas, así ya se ven más pobres. Pero bueno, vamos a ver. ¿Lo más te echó todo? Ahorita van a traer más para echarle a la piñata. ¿Dónde quedó la piñata? ¿La piñata, papi? Allá. La piñata. A ver, ¿una, tráela? Vamos a ver cómo queda la piñata. Pues ya terminamos, ¿verdad, Len? Sí, ya. Ahorita Estrellita se fue a traer más dulces. Hay que hacer una cosa, hay que cortar esto y hay que amarrar nomás a espuponcitas. Y ya es, en casa, yo no uso puñar el gallet. Ya les damos, ¿verdad? Y ya hay un palo para pegarle a la piñata. Ya, búscate el palo para que le vas a pegar. A ver, a ver, volteala, ¿cómo queda? Ah, ¿te gustó? Sí. Es el color de niña, rosita, ¿verdad? Pero no importa porque ese es un color bonito. Bueno, vamos. Vamos a ver cómo nos... A ver, oye, que te hagan más dulces, mamá. A ver, papi, ¿esos qué son? ¿Eh? A ver. Ah, ¿esos van a ir a la piñata o van a la bolsita allá? Ah, como quieras. Yo pienso que a la bolsita, papi, porque ese les puede pegar aluminio cuando caiga. Después de lastimar su cabeza. Échale acá a la piñata. A ver si doble uno para allá y así. A ver. A ver. Gracias por ver el video. 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 ¿Están listas ahí arriba? ¿Están listas ahí arriba? Bueno, pues miren, ya tenemos todo aquí iluminado. Estamos esperando ya los peregrinos, acá los chiquitos con la piñata. Bueno, pues no se ve muy bien porque aquí la luz de la lámpara es muy poca, no llega hasta para acá. Pero aquí estamos ya esperando. Miren, la vecina también tiene su casa bien bonita con sus luces, con su viejencita afuera, su arbolito. ¡Hola, vecino! Miren, la vecina también tiene su casa bien bonita. Miren, la vecina también tiene su casa bien bonita. Miren, la vecina también tiene su casa bien bonita. Miren, la vecina también tiene su casa bien bonita. Miren, la vecina también tiene su casa bien bonita. Miren, la vecina también tiene su casa bien bonita. Miren, la vecina también tiene su casa bien bonita. María y María, nos vienen a visitar, alegría, 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 el placer que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Hacia Belén se encamina a la hermosa esposa amada, llevando en su compañía a todos los encantados. Los pajarillos del bosque ha de pasar a los esposos, le ha tardado melodías con sus pinos tan bonitos. En cuanto a Belén llegaron, la posada ellos pidieron, nadie los quiso albergar cuando tan pobres los vieron. Alegría, 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 el placer que la Virgen va de paso. Ya le dice uno, ya le dice dos, ya le dice tres, y eso se acabó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!